Nicole Newman optó por responder a las críticas de su madre, Claudia, a través de las redes sociales con un mensaje sugestivo. Aunque no especificó a quién iba dirigido, parece ser una respuesta a su madre. Publicó una historia en Instagram con una imagen que dice, la gente está tan acostumbrada a que los demás sean indirectos y falsos que la comunicación clara y directa parece agresiva. Esta comunicación se relaciona con lo que su madre dijo sobre cómo administraba el dinero que ganaba Nicole con los desfiles cuando era menor de edad. Además, Newman compartió otra historia desde un gimnasio, donde escribió una reflexión, a meditar unos minutos y a disfrutar la tarde en familia y con hijas. A lo mío y a cultivar buenos hábitos, cosa que deberíamos hacer todos y les aseguro que sus vidas mejorarán. En resumen, Nicole Newman utilizó las redes sociales para expresar su postura ante las críticas de su madre, haciendo hincapié en la importancia de la comunicación clara y directa, así como en el cultivo de buenos hábitos para mejorar la vida de uno mismo. Esto refleja su manera de afrontar los conflictos y buscar un equilibrio en su vida personal y familiar.